¡Jovenazo! Bienvenido al inicio, ahora sí, de la solución de la sección de Historia de México de la Guía UNAM 2021 Área 2. Como ya lo comentaba desde la vez anterior, por alguna razón, historia se le suele hacer una materia así, ay, tediosa, difícil, aburrida. Probablemente también tenga que ver por la manera en la que se enseña, pero yo espero que poco a poco te vayas dando cuenta de que la historia no es aburrida. No es solo una colección de nombres, lugares, fechas. No, la historia nos permite encontrar las razones que nos explican por qué somos como somos hoy. Y esto tanto en los países como de manera personal. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Nos dicen Historia de México, cultura mesoamericana que abarcó los estados de, y aquí ya nos están dando la clave, ¿no? Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. A todos estos países, países, perdona, estoy cometiendo una burlada. A todos estos estados, es que pensé en Chiapas que en algún momento era un país independiente y está pensando volverlo a hacer, ¿eh? Pero bueno, ese es otro rollo. Todos estos estados forman lo que se conoce como la península maya, la riviera maya, todo esto. Donde esta zona es una zona turística de México, una zona turística muy importante, si no es que la más importante de México. Con esto pues ya te di la respuesta. ¿Qué es la de qué cultura abarcó estos estados más Guatemala y Belice? Pues la cultura maya. Esta es la respuesta correcta. Causa interna de la independencia de la Nueva España. Y cuando hablamos de Nueva España, pues estamos hablando de parte de México, porque uno de los países que surge después de la independencia de Nueva España, pues es México. Van a surgir otros países, pues tú lo puedes ver hacia abajo. Guatemala, Belice, Honduras, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es una de las razones? Pues aquí lo tienes. La aplicación de la Real Cédula de la Consolidación de Vales. Esta va a ser. Ahora, invasión francesa a España. ¿Aquí a qué se están refiriendo? En este caso, recuerda que Napoleón llegó a España y que incluso colocó a su hermano al frente. Y sí, esta fue una de las razones que permite que en el caso de México se pueda independizar. Pero esta sería una causa externa. Y luego nos dicen división territorial por intendencias. Pues como que esta ni al caso, ¿no? O sea, esa no era una razón. Y luego expulsión de los jesuitas de los territorios hispanoamericanos. Esto tiene que ver con las reformas borbónicas, no con la independencia. Entonces, pues por eso esta no es la buena. Y ya después de descartar esta, nos quedó la C, que esta es la respuesta correcta. Vámonos con la siguiente, que sería la 113. ¿México perdió más de la mitad del territorio del país por el tratado de qué? Y aquí hay que recordar que uno de los presidentes más odiados de la historia de México es Santana. Es que se me fue de momento su nombre completo, ¿no? Antonio López de Santana, ya lo recordé. Antonio López de Santana. Justo por esta cuestión de haber perdido el territorio. Y entonces, ¿con qué tratado va a ser? Pues con el tratado de Guadalupe Hidalgo. Para que puedas responder estas preguntas, porque seguro vas a tener alguna pregunta que tenga que ver con tratados, yo te voy a sugerir, haz un listado de todos los tratados de México. Mira, generalmente, una, tratados. Siempre hay que recordar que tratados son entre por lo menos dos países. Los tratados siempre, siempre son internacionales. Entonces tienes que revisar a qué hacen referencia cada uno de estos tratados. Luego planes, y los planes son nacionales y siempre son con la intención de quitar a uno y poner a otro. En un tratado se desconoce a la persona que está en turno en el poder y se propone a alguien más, ¿no? Eso siempre surge con los planes. Te voy a dejar aquí en la descripción del video el enlace a un par de videos donde se aborda este tema de una manera muy entretenida y lúdica. Pero para no perder más de tiempo, avancemos. 114, la corriente ideológico-política de la constitución de 1800 fue. Y mira, de repente estas palabritas están en desuso hoy día, pero tienen su validez y su importancia. Me refiero a los términos conservador y liberal. Conservador, pues valga la redonda, es esa persona que quiere conservar las cosas como son el status quo. ¿Y por qué lo quiere conservar? Pues porque le conviene, así de sencillo. Y los liberales son las personas que quieren liberar, cambiar las cosas. ¿Por qué? Pues porque ellos no gozan de beneficios que están buscando, que quieren conseguir. Generalmente se dice esto en aras del pueblo. Eso no es del todo tan cierto, ¿no? Pero no me voy a meter en esos asuntos políticos ahorita. Simplemente estamos viendo historia. Y entonces la constitución de 1857. Estamos hablando de un periodo que va a iniciar en nuestro país. Y a este periodo se le conoce como la reforma. Que es uno de los periodos que tienes que estudiar muy bien, no solo para tu examen, sino para que puedas entender a México, para que puedas explicarte lo que pasa hoy día, en este momento. Esta lucha que existe entre estos partidos, esta lucha que existe entre las televisoras, todo este, estos dimes y diretes, estas falsas noticias, estos jaloneos. Créemelo que se explican muy bien por esto que ocurrió durante la reforma. Entonces, no solo es para tu examen, sino para que te puedas explicar lo que ocurrió hoy día y eso te haga menos manipulable, para que la gente no juegue contigo. Y luego nada más estés repitiendo a lo menso cualquier meme que leíste ahí en Facebook y tú digas, ay sí, mira, mira, ya sea apoyando a tal o cual o denigrando a tal o cual. No, para que no te muevan como se les dé su regalada gana y te aprovechen a ti para su conveniencia, pues para eso sirve la historia, justo para esta cuestión. Y entonces, por eso, entender la reforma, créemelo, que pues para que tú puedas ser un mexicano pensante, que no se deje manipular, tienes que conocer muy bien. Y entonces nos va a llevar a lo siguiente, que justo la constitución de ese momento es una constitución de corte liberal. Estamos hablando de la reforma. ¿Quiénes toman el control en ese momento del país? Los liberales. ¿Quién es el que está al mando a la cabeza de esto? Benito Juárez. Tenemos a muchos más, pero Benito Juárez es el que tiene en ese momento el control, es el que da la cara. Y por eso mismo a la fecha, y lo he dicho más de una vez, históricamente por eso los conservadores no lo pueden ver, lo odian. ¿Quiénes son los conservadores? ¿Quién busca mantener el status quo? Casi siempre los ricos, los hacendados, poderosos, los religiosos, el clero, ¿no? Estas personas son los conservadores. Entonces, para que te lo expliques históricamente y ya no te jalen. Yo siempre he dicho, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Yo simplemente las cosas como son. Bueno, avancemos con lo siguiente. Con esto estamos terminando la sección de Historia de México con esta pregunta 115. Ah, no, es cierto, con esto terminamos esta primera parte, todavía nos falta. ¿El Partido Liberal Mexicano fue encabezado por quién? Pues mira, cuando estamos hablando del Partido Liberal, entonces estamos hablando de los hermanos Flores Magón, y en este caso de Ricardo Flores Magón. Y este Partido Liberal que nos vamos a encontrar, pues, poquito antes de lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Porque todos estos personajes, date cuenta, Gustavo Madero, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, estamos hablando de personajes que de alguna manera, pues, obviamente Emiliano Zapata, están presentes en la Revolución. Pero aquí la respuesta correcta es Ricardo Flores Magón. Entonces, para que te vayas a repasar estos temas, la reforma, y para que ya no te creas cualquier meme que te encuentras en Facebook, yo me despido de ti, y entonces nos vemos en el próximo video.